Coquita, coquita, bien chasqueña. Dale, sol. ¡Hasta acá los pañuelitos! ¡Que se vienen las cuecas! ¡Y adentro! ¡A la vuelta! ¡Que se vienen las cuecas! ¡Hasta acá los pañuelitos! ¡Que lindo que suene este violín! ¡Y adentro! ¡Es la vuelta! ¡Hasta acá los pañuelitos! ¡Hasta aquí más! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Ya palma, ya palma! ¡Se acarga y se acarga! ¡Vamos con una chacarita más! ¡Sol! ¡Vaya se lo acompaña con las palmas! ¡Dentro!